Hola Víctor, estamos acá con Mariela de la Ceremia de Salud. ¿Quién nos contará un poco de los programas que están presentes el día de hoy acá en la Plaza de Pelarco? Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos de la Ceremia de la Salud. La idea nuestra es entregar todo tipo de información de diferentes tipos de los programas que lleva la Ceremia de Salud en cuanto a la promoción y prevención. Este mes estamos en el mes del corazón, así que tenemos harta información al respecto de cómo llevar y prevenir en cierto modo las enfermedades cardiovasculares a través de recetas de buena alimentación saludable, actividad física y conocer los distintos tipos de síntomas que puede llevar este tipo de enfermedades. Así que invitamos a toda la comunidad de Pelarco que se acerquen y que se entorericen un poco en el tema y tomemos conciencia de que estamos en necesidad hoy día de llevar una vida totalmente sana y saludable. ¿Cómo estaba la recepción de la gente acá en la comuna, sobre todo con este estado? Lenta por ahora, así que los invitamos a hacer un fuerte llamado porque realmente es muy importante que cuidemos nuestra salud a toda la gente y aprovechen estas instancias de acercarse hacia nosotros y entregarles la mayor información necesaria. En nombre de la comuna agradecemos su presencia el día de hoy y reiteramos el llamado para que los vecinos y vecinas de la comuna puedan acercarse a este stand con el que tiene información muy importante.